Sí, estoy un poco nervioso, aquí se puede ver como la gente que está afuera Buenas tardes, ya voy a salir, es que me estoy viendo vestir Hola chicos, buenos días Y aquí tenemos a Jonathan Oiga Jonathan, que ánimo en esta gente a ver Me siento algo nervioso y no puedo ocultar Pero voy a pedir una cosa, ordenaditos, porque si no, me sacan la pierna y me vuelvo Yo soy el oficial chicos, y Jonathan nos va a saludar a todos y les va a tocar la foto ¿Cierto Jonathan? ¿Cómo está Jonathan? ¿Todo es el video que más te gusta mamita de Jonathan? ¿Usted sí lo ha visto? ¿Y cómo actúa como la mamos, quién cree que las mamás actúan así? Yo soy igual ¿Cómo es tu nombre? Lidó Valle ¿Y el tuyo? Mariana Jor Karen Loren Máfio Valle ¿Cuál es el video que más les gusta a todas de Jonathan? Nata ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta chantaje? Yo me lo veo todo siempre. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tu papá tiene... A ver, a ver, venga, digamos usted, mamita, cuéntenos. Es que le enseñé a trapear. Con esa agua no, con la que yo tengo allá de la lavadora. ¿Y le pasa mucho con sus hijas y con sus hijos? ¡Estreguen suave, no me vayas a picar las paredes! ¿Y qué mensaje le quieren dar a Jonathan? ¡Que lo amo! ¡Que lo amo! ¡No! ¿Usted qué vi? ¿Cuál es el video que más le gusta de Jonathan? Si aquí la obligación la tienes conmigo, porque usted primero tuvo mamá y luego novia. Porque yo soy muy celosa igual que él. ¿Qué le gustaría decirle a Jonathan? Que me gusta de los videos, de mis hijos. Siempre veo los videos. ¿Se siente identificada con los videos de Jonathan? Sí, con mi mamá. Que excelente su trabajo, es un excelente youtuber y que lo admiro muchísimo, espero que Dios lo bendiga siempre. Me gustó el video cuando la mamá le saca el maligno. ¿Cuándo le saca el maligno a tu mamá? A la mamá, es que esa mamá es muy rabiosa. ¿Cómo su nombre? David. ¿Cuál es el video que más le gusta de Jonathan? El Duolán. No sé por dónde entrar, ¿cómo se entra el Duolán? ¿Duolán qué es eso? Porque es igualito a las mamás, es igualito. Todos los computadores tienen Duolán, hasta los celulares tienen Duolán y no va a saber qué es. Creo que a todas las mamás colombianas. ¿Y qué mensaje te gustaría darle a Jonathan? Es que es muy áspero, lo que él dice, que empezó con un celular y ya se volvió. ¿Que se ríe mucho? Que siga representando a las mamás colombianas. Ah bueno, sí, está muchas gracias chicos. ¿Cuál es el video que más le gusta de Jonathan? Creo que cuando la mamá se muere. Es buenísimo. La noticia de mi mamá. Advertimos imágenes fuertes. ¿Por qué? Porque todo es un sueño, ¿no? Pero cuando ella se despierta le da su chancletazo porque se imagina que todo puede pasar en realidad. Sí, pero fue muy real. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. ¿Fan de Jonathan? Super fan, igual que el gordito. ¿Y cuál es el video que más te gusta? Cuando uno le presenta a mamá a la novia. ¿Esta? Mamá le presento a mi novia. ¡Ay, Dios mío! O sea, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a Jonathan? Que Sin Tuvo es el mejor youtuber de Colombia. Creo que wow, me encanta, es el mejor. Vale, muchas gracias. A ver, gracias. ¡Pero no te quiero y fuera sin nada! Haciendo que en las tonos quiero una enchulada! ¿Ayy qué es esto tan lento? Una pregunta por otro lado. ¡Rápido un poquito! ¡Hay hombre que me toque la piedra! ¡Lasme, Dios mío! ¡Gracias!